La organización Amarillo y Negro Impresionante Un trago de agua ardiente es para toda la gente Toma un trago de serrón es para el mamalón Una copa de ese vino es para aquella que no vino Un trago de esa tequila es para la chiquilla Un whisky bajo en la roca la vuelve a todas locas Y con todo este revuelto a quien se queda despierto Mejor es el agua ardiente para ser más inteligente Nos vamos en mano en mano conociendo mucha gente Y con todo este revuelto a quien se queda despierto Un trago de agua ardiente es para toda la gente Toma un trago de serrón es para el mamalón Una copa de ese vino es para aquella que no vino Un trago de esa tequila es para aquella chiquilla Un trago de agua ardiente es para aquella que no vino Un trago de ese vino es para aquella que no vino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.